A ver, encontraremos a alguien con micros también, porque tienes una gótica, está en el pase, es la primera skin del pase, el pase, este pase está muy guapo, en comparación con el anterior, está muy guapo Uy uy, no estarás jugando a la tele, ¿no? No, no, no Ah, pues estoy escuchando todo tu juego Sí, 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 estoy jugando ¿Estás jugando? No No, me mientes Sí No Estoy jugando Pero, ¿de verdad? De verdad, ¿cuántos años tienes? Ahora mismo, 15 15 Pues yo 16 Hostia, eres más grande que yo Una cosa Dime ¿Eres un bot? Eh, sí, claro ¿Cómo lo has sabido? Porque se te nota tu voz ahí ¿Cómo lo has sabido? Vaya, me has pillado ¿Y por qué no haces misiones? Acabo de empezar a jugar Me acaban de programar Qué pelada de mierda No sabe ni jugar Vaya, creía que no te ibas a reír de mí Se puso agresivo Se puso agresivo Tengo muchas almas 130 full per full per Espero que me carrees ¿Qué qué? ¿Que te chupes un huevo? Exactamente, lo has entendido ¿Te está gustando el vídeo? Pues que sepas Que también hacemos directos en Twitch No te olvides pasarte por allí Y echarle un vistazo Te dejo el link En la caja de descripción Una cosa ¿Eres hacker del Fortnite? Correcto ¿Me podrías regalar 5 skins? Las que sean Me da igual Claro Vale ¿Cuándo me vas a regalar? Cuando acabemos la partida Vale, pero tienes que coger mi ID Tengo tu ID Tu IP Tu nombre Tu apellido Tu cuenta bancaria Vale Pero no lo gastes con mi cuenta bancaria No Vale, con la tuya Vale ¿Y qué skin me vas a regalar? Dime cuál quieres Y te la regalaré Quiero el pack de la cristal Va cristal añadido a la cesta ¿Pero lo pagas con tu dinero? Yo no tengo dinero Soy un bot O sea que lo pago yo ¿Quieres pagarlo tú? No Entonces no lo pagarás tú Vale Ni mi madre Ni nadie Vale Nadie de mi familia ¿Vale? De acuerdo Configuración guardada ¿Me puedes subir el nivel al máximo? ¿Quieres que te suba el nivel del pase a 100? Vale Ya te ayudo Vale Ya está Pues venga ¿Cuándo me lo vas a hacer? Cuando termine la partida Y diréis ¿Por qué? Porque el niño ha insultado Y tiene que aprender un poco de humildad También me puede regalar una cosa más Por fin ¿Qué necesitas? Necesito mil Me gustaría Me gustaría Me gustaría tener Unos mil pavos o así Solo eso Nada más No pido nada más Bueno casi nada Tengo una pregunta para ti ¿Qué? Si ahora me pides todo esto ¿Por qué al principio me has insultado? ¿Es porque soy un bot? No es que hoy tengo un mal día Perdóname Ya te ayudo Muy bien Eres muy buena Yo pensaba que eras peor Pero ahora Que te veo Mierda No me has matado Bueno ¿Hola? Pobrecito ¿Verdad? Qué chiquito No se puede ir insultando así a la gente Está muy feo Si no Si no Hubiera dicho esas cosas Hasta le hubiera regalado la puta skin Antes Antes de que me llaméis Evil ¿Vale? O sea Yo estoy muy en contra De la gente Así En los videojuegos Me da igual que sea un niño ¿Vale? Está feo Que la gente haga eso ¿Vale? Hola ¿Vale? 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 ¿Vale?